Mercado Cervantino de Alcalá de Henares Nadie mejor que don Miguel de Cervantes para recitarnos las primeras líneas del Quijote. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. ¿Y los visitantes a este Mercado Cervantino? ¿Se la sabrán? Pues en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Era una vez en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme vivía un hidalgo no me acuerdo y no me sé más ni día pues creo que más y no me acuerdo de más tiempo que vivía un hidalgo don quijote hasta ahí y no me acuerdo de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme vivía un hidalgo en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme o algo así no no me acuerdo ahora mismo alonso quijano en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme no puedo acordarme si no mucho tiempo que vivía una algo caballero de los de lanza en astillero los de adarca antigua un trozo racing flaco y en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de adarca en astillero así empieza en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme no mucho tiempo que vivía. Un hidargo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor.